En bella noche serena, bajo la luz de mi cielo Aguagenero, vétame, cuñata y yuquete Preque por ahí te llave, ahí te rompí la de sueño Porque soy un arribeño, hoy coban el boye Porque soy un arribeño, hoy coban el boye Soy el bohemio del bosque, me llamo Gura Campana Hoy me maban ese amare, el hindu cuasa y el cué Guirajú o fino y té, trovador de la montaña Aúpe la jinacoana, oúba merece hacer Aúpe la jinacoana, oúba merece hacer Yo quiero que te levante, antes que aclaren los días Con hoy queda la luz del día, hombopiru necote Se abeta llevo y llevo en la desierta montaña Porque soy Gura Campana, gura y agarra se fue Porque soy Gura Campana, gura y agarra se fue No, no, no... MAMOI POIME SEIGO TU CAÑÚN SEMBORAI JUJARÁ NI EITE BA SEVE CURMA GUARIZA ESA YÉU NA SAJAI JUGA ESA GAÚA PUI JAREJA ARA AÑANDUARE MASEYO PUI JATATE Y PORETÚ PEYUJU MAENU PENDERE COJARE UPE SE HAI JUGA AY POTALE CASTRO COSERERA MIRE PENES MANDUAR SE NINGO Y SUPENTE ACOIARE COBA SE CORAZO PUPE NI EITE BA SEVE CUNU AQUI TEVE AÑANUAR AÑANUAR ANGELA AÑANUAR 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 La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Tengo un jardín hablando de amor, me enamoré yo de mi azucena Tengo un jardín hablando de amor, me enamoré yo de mi azucena De sus lindas flores yo de mi azucena me enamoré Ya está llegando la primavera, se ve los árboles que florecen Miro la mañanita serena, miro la mañanita serena, miro la mañanita serena La primavera, me enamoré yo de mi azucena, miro la mañanita serena, 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 miro la mañanita serena. Y de esa morena me enamoré, de sus lindas flores yo me casé Y de esa morena me enamoré, de sus lindas flores yo me casé Y de esa azucena me enamoré Diosa bendita, mi bien soñada, nefona y te va a ser tu pasé Con tu perfume de aromita, de mongüera va a ser más Con tus miradas y tu sonrisa, de mi ángel, te va a ser el coge Tus labios dulces, color de rosa, se tabue, te maconere Mi flor divina, rosa encarnada, ni de ahí se hace quebrantar Si yo pudiera darte mi vida, ay po, va a pecer el atar Tus cabelleras como la noche es bella, me se apena o ya, ya La suave brisa con tu caricia será apenas me envergas Tus ojos bellos como lucero, que esa peba se le coge Y tu boquita cual azucena, cual se va a coger y a ver Adiós mi bella joya, lozana, penasia, jata, saco y a mí Por Dios te pido, niña del alma, será hijo mil tenagüe, feliz ¡Gracias! 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 Muchachita, chiquitita, que me está poniendo loco de verdad Vos me decís no quiero, me tenés que decir si quiero Me tenés que besar con amor, me querrás mucho más Vos me decís no quiero, me tenés que decir si quiero Me tenés que besar con amor, me querrás mucho más Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, chiquitita, que me está poniendo loco de verdad Muchachita, chiquitita, de carita tan bonita Muchachita, chiquitita, que me está poniendo loco de verdad Vos me decís no quiero, me tenés que decir si quiero Me tenés que besar con amor, me querrás mucho más Vos me decís no quiero, me tenés que decir si quiero Me tenés que besar con amor, me querrás mucho más Me querrás mucho más Me querrás mucho más Agua puta por la gente en mi azúcar, amén Agua puta por la gente en mi azúcar, amén Agua puta, güey para siempre, te le mande, güey Y que atunta y cocuevo, oye, se ve la suerte Amarmada mala suerte, topa no hacer de mí Amarmada mala suerte, topa no hacer de mí Amarmada mala suerte, topa no hacer de mí Ya está, mury para siempre, te lo mande, sería una gran weil y moa y vaya yo ya hago y andé pero ve y se entera es el destino y potas a llevar o se botó tristemente seré ya a llevar o se botó tristemente seré ya como único consuelo amo puse en Maracá como único consuelo amo puse en Maracá como único consuelo amo puse en Maracas Tu querer es para mí, una luz para vivir, y ayer que te perdí, hoy la siento extinguir. Y muriente te he sufrido, me devuelvas esa luz, que yo tanto necesito, ver las cosas como tú. Si me niegas tal pedido, me daré por convencido, quieres tú un pementido, y aunque ciego ya te olvido. Música Hoy muriente te suplico, me devuelvas esa luz, que yo tanto necesito, ver las cosas como tú. Música Si me niegas tal pedido, me daré por convencido, que eres tú un pementido, y aunque ciego ya te olvido. Música 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 Música